¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les voy a enseñar a cómo hacer un edit de cumpleaños. Para ello simplemente vamos a seleccionar la foto de la persona que está cumpliendo años y nos vamos al apartado de recorte que sería una tijerita. Picamos en la opción de persona y simplemente esperamos a que la aplicación haga el resto. Una vez seleccione vamos a picar en borrar y vamos a dejar simplemente el cuello para arriba así que vamos a borrar de esta parte. Más o menos así. Una vez quede algo más o menos así vamos a picarle en la palomita y nos va a quedar el recorte así. Luego deslizamos hasta donde dice ajuste y aquí seleccionamos un color para el fondo y a ustedes seleccionan el que gusten. Puede ser rojo, amarillo, el que ustedes deseen. En este caso yo voy a seleccionar un amarillo y voy a seleccionar o voy a ubicar el rostro más o menos centrado. Una vez quede así picamos en sombra y le ponemos una sombra oscura o la sombra que gusten. Le picamos en la palomita para guardarlo más o menos y una vez se guarde vamos a deslizar ahora hasta donde dice sticker y en el buscador vamos a escribir cumpleaños o gorro de cumpleaños o gorro de fiesta vamos a buscar. Y simplemente aquí van a empezar a deslizar y van a seleccionar un gorrito de cumpleaños que a ustedes les guste, que a ustedes les llame la atención. De verdad que hay muchísimos, ustedes pueden seleccionar evidentemente lo que más les parezca bonito. En este caso yo voy a seleccionar por ejemplo este que está por aquí, donde se me fue, este. Simplemente lo seleccionamos, lo giramos, lo ubicamos y le ponemos también una sombra de color oscuro con borroso al 100 y opacidad al 100. Una vez quede algo más o menos así entramos a sticker y podemos escribir cumpleaños. Ok, escribimos aquí cumpleaños y buscamos y nos van a aparecer ya un poco de stickers con los que podemos evidentemente terminar de decorar nuestro edit. Como por ejemplo podemos seleccionar estas serpentinas, simplemente le picamos y la vamos a expandir para que ocupe toda nuestra edición. Y con el borrador vamos a borrar evidentemente las serpentinas de lo que son el gorro, de lo que son el rostro. Para que simplemente quede por el enrededor o si no lo dejan así. En este caso voy a descartar esto y listo para seguir mostrándoles que hay varias opciones para editar. Está también esta opción la cual podemos expandirla también y ubicarla al gusto. De verdad que hay muchas formas de hacer este edit de cumpleaños para la persona, tu persona favorita. Y bueno gente ya esto sería todo por el video de hoy. Espero lo puedan poner en práctica, de verdad que los quiero demasiado. Y bueno, espero le den like. Sin más que decir, los quiero mucho y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!